Buenas tardes, es un gusto que la prensa se haya acercado. Como ustedes saben, nosotros informamos a la población de los resultados de nuestra lucha contra la delincuencia en todas sus formas. Y cada tres meses damos los números para ir comparando la evolución de los resultados que tenemos en ese sentido. Nosotros en esta instancia vamos a presentar números del trimestre nuestro comparado con el trimestre del 2020. O sea, estamos hablando de mayo, abril, mayo y junio. Ese trimestre ya se dieron los números del trimestre de enero, febrero y marzo. Ahora estamos dando cada tres meses los números. Y ya tenemos una conclusión también semestral. O sea, el semestre que va desde enero a junio del año 2021 con el semestre que va de enero a junio del año 2020. O sea, nos estamos comparando con nosotros mismos, con esta administración. Los números son muy buenos y muy contundentes. La instancia del trimestre, este es el trimestre, el trimestre en los homicidios, en lo que va de mayo a junio, acá está claramente, es 21% menos de homicidios. En hurtos es el 1,2% menos. En rapiñas es el 5,7% menos. En violencia doméstica es el 9,8% menos. Y en abigiato es el 47,5% menos. Este es el trimestre. El semestre de lo que va comparativamente con el mismo semestre del año 2020, estamos en homicidios, en un 26% menos. En hurtos, un 10%, 10,2%. En rapiñas es un 17% menos, comparado con el 2020, ¿no? En violencia doméstica un 12,5% y en abigiato un 43,3% menos. Es muy importante estos números porque sigue siendo a la baja, notoriamente, los éxitos que tiene la policía en términos generales en cuanto al descenso notorio de los delitos. Esta situación genera tres reflexiones que nos importan comentarlo hoy a la opinión pública y por medio de ustedes a la misma, que es que hay 10 quiebres importantes en esta situación. Primero, la tendencia al alza de los delitos fue quebrada. Ya en el 2020. O sea, notoriamente en el 2020 se fue hacia la baja en los delitos. Quebramos la tendencia, lo que genera una conclusión muy importante que se tiene que tomar en cuenta. No hay impunidad para quien delinque en el país. Los datos son muy claros en cuanto al éxito que está teniendo la policía con la fiscalía para poder combatirlos coordinadamente. Y la tercera reflexión que nos parece importante también tener presente es en aquella resignación que había en el país con que la situación de violencia era prácticamente no se podía resolver. Era un problema de la sociedad. Se culpaba a la sociedad para evitar culpas propias. No es así. Se puede resolver, se va resolviendo, vamos bajando, vamos teniendo éxito en la lucha contra la delincuencia. Y eso se debe a dos factores muy importantes que me importa también señalarnos. La conducción política, hablando política con mayúsculas, no política partidaria, sino la política sobre seguridad que tiene este gobierno, esta administración, y complementariamente a eso, de la profesionalidad con que la policía está actuando. Son los dos elementos, columnas vertebrales del éxito que está teniendo la policía y la fiscalía en cuanto a procesar. Porque además debemos de decir, como conclusión a todo esto, porque existe alguna discusión que busca minimizar la acción profesional de la policía del cual nosotros defendemos, queremos sí señalar claramente que hay 2.000 presos más en Uruguay. 2.000 presos más. Entonces, a menor delito como el que existe hoy, en función de la movilidad para nosotros que tiene la policía, el dinamismo y el respaldo que la política de seguridad ha implantado, exigiendo naturalmente resultados de la propia policía, que los tenemos, y lo que mucho nos alegra, como contrapartida o como prueba del 9, si se quiere, para aquellos que genera la confirmación de los hechos, es que realmente tenemos más presos, más formalizados y más presos. 2.000 presos más, con una alza muy importante de la formalización de muchos de los delitos que se cometen en el país y que seguramente a fin de año vamos a poder comparar año a año de modo tal de poder tener la visión global. Falta otro trimestre que vamos a mencionar, vamos a compartir con ustedes, y después los números anuales y el último trimestre del año para ver los éxitos. Pero el corolario, el título de esto es si se puede, se podía, siempre se pudo, esta política implementa el respaldo a la policía para que tenga el dinamismo, a veces con pocos recursos como para poder hacerlo, y asimismo tenemos estos números que saltan a la vista en cuanto a que en el semestre tenemos 26% menos de homicidios, 10% menos de hurto, 17% menos de rapiña, 12% menos de violencia doméstica y 43% menos de abigiato.